Pero una de las cosas que ella me dijo, la verdad no se dicen si no vienen del alma. Mi amor dijo que sería solo de mí, y que ni el mismo Júpiter podría distraerla. Pero lo que una mujer dice a un amante es así, es algo escrito sobre el agua o la arena. ¡Vienes! ¡Vá! ¡Destruir esta destrucción! ¡Van a ser la toda la piscina! ¡Vienes! ¡Vá! ¡Claro mis balones! Conocer tus mentiras Estoy borracho y no te creo Y los borrachos siempre dicen la verdad En estas tribulaciones Habría que morir dos veces Habría que morir dos veces Vienes Destruir esta tribulación A las armas a la asfixión Vienes Golpeando contra una burra Y acontar un cuerpo Y luego distracciones Es un domingo Que te sientas No me acabas Y me acabas Y me acabas En estas tribulaciones Habría que morir dos veces Habría que morir dos veces Habría que morir dos veces Conocer tus mentiras No me acabas Gan un ataque Pero que te fique De nada Y vuelvo dos veces Birds Y ¡Y